Los cañadenses Miguel Argañaraz y Víctor Santorum fueron convocados para representar a la selección argentina en el Panamericano de Chucbol, que se realizará en Chajarí, Entre Ríos, del 14 al 17 de julio. Mauricio Cocharela y Miguel Argañaraz nos brindan detalles de la competencia. Sí, mira, esto es una buena noticia, es el fruto de un proceso que arrancó en el 2022, el Chucbol en Cañada de Gómez, en el Club América. Nosotros empezamos a entrenar en el club y después empezamos a participar en la liga en el 2022 y en el 2023. Y bueno, esto repercute en que Víctor Santorum y Miguel Argañaraz fueron convocados para jugar en la selección argentina de Chucbol, en el Panamericano, que se va a realizar en la primera semana de julio de este año en Chajarí, en Entre Ríos. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, como te digo, esto es producto de todo un proceso que se viene armando, de pelearla y de remarla en América, este deporte no tan conocido, esto que se invocó, bueno, en que dos cañoneses tuvieron la oportunidad de jugar en la selección. Bueno, él les va a jugar en la categoría Master Mixto y Víctor, que bueno, no está acá precisamente porque está en Entre Ríos. Esto también es una parte de armar una estrategia para poder estar allá porque entrenan dos veces por mes, cada 15 días entrenan con la selección y esto también conlleva un gasto y demás. Y bueno, es un esfuerzo importante que estamos haciendo, yo de mi parte ayudándolos porque en realidad éramos cuatro los cañoneses que teníamos posibilidades de estar en la selección y bueno, algunos por cuestiones de trabajo no pudimos porque bueno, esto requiere ir a entrenar, requiere tener tiempo para eso y bueno, se nos hacía imposible. Pero ellos sí tienen la posibilidad, además el chocbol, más allá de ser un deporte competitivo, también es un deporte que fomenta la solidaridad y la verdad estamos recibiendo, ellos, mejor dicho, mucha solidaridad de la gente de Entre Ríos, la gente de Chajarí, de Mocoretá, que es corrientes, que los alojan, pero bueno, ellos también tienen el gasto del traslado y demás y bueno, lo que nosotros estamos abiertos es que la gente conozca esto, que la gente cañense apoye a estos dos representantes de la ciudad que van a estar jugando precisamente para nuestra selección en Chajarí, en el Panamericano. Bueno, es una competencia muy importante la que se viene, como bien lo describía, sabemos del esfuerzo y del trabajo que vienen realizando, si hay algún sponsor, alguna empresa que los quiere apoyar, que se quiere sumar, ¿cómo los puede contactar? Sí, nosotros estuvimos hablando con la gente del Estado, precisamente tuvimos ya el apoyo a partir de un subsidio de parte del diputado provincial Carlos del Frade, bueno, estamos charlando con la gente del municipio y con la gente del Senado para ver si nos pueden ayudar y bueno, también sponsors, nosotros, bueno, que se comuniquen con Miguel, que no sé si después va a su número de teléfono, pero bueno, la idea es esa, que la gente pueda colaborar, que los comerciantes de la ciudad puedan tener, que se puedan sumar a este sueño de ellos, porque en realidad es un sueño, nosotros ya vimos todo cómo se maneja el tema de la selección, las veces que fuimos a jugar la liga, y es realmente muy llamativo que puedan ellos estar en la selección y puedan representar al país, y a Cañada de Gómez sobre todo. Bueno, Miguel, felicitaciones y un orgullo para nosotros que sigas representando como cañadense de la selección, para comenzar, contanos, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo tomas este desafío? Bueno, la verdad que, qué más que pedir a mis 65 años que poder representar a la selección argentina, y bueno, nosotros como fuimos convocados, como bien lo dijo Cacharela, para jugar el Panamericano que se va a desarrollar del 14 al 17 de julio, y bueno, vamos, venimos, vamos, venimos, como lo dijo él, en un mes tenemos dos, hasta a veces tres, ensayos, como quien dice, entrenamientos, y bueno, realmente es un costo medio importante el que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, contentos porque, porque se nos dio esto, y bueno, ahí con Víctor, bueno, Víctor está trabajando allá, le dieron como para hacer unos trabajitos, y bueno, él se mantiene con eso, tiene que girarle plata a la familia y todo eso, y bueno, pero realmente yo he venido por unos trámites que tengo que hacer, y bueno, vamos a estar haciendo una rifa, hay gente que, como es, que nos ha donado una camiseta, no me acuerdo como se llama este señor que vive en Portamento, Ah, sí, que tiene una casa de portas, en Portamento, tiene una casa de portas, bueno, en este momento, que me disculpe él, que no me acuerdo de la casa de portas, bueno, él nos va a donar como para que podamos hacer una rifa, y bueno, como bien dijo él, apoyamos, que nos apoyen, a ver la gente si nos puede tirar algo, como quien dice. Bien, ¿cómo los pueden contactar? Para la rifa, para poder comprar el número, para poder ayudarlos. Bueno, te paso mi número celular, 3471-580-979, ese es mi número, cualquiera que me pueda contactar, en este momento, yo, en el día de mañana, yo estoy viajando allá, porque el domingo hay entrenamiento, y voy a estar una semana, pero después tengo que seguir viajando, o sea, que como es que voy a, también, sinceramente, a necesitar, y ahí voy a venir como para hacer la rifa y todo eso. Perfecto, bueno. Vamos a apelar, también, a la buena voluntad, también, de los comerciantes, de los empresarios cañanenses, que puedan apoyar, porque no solo también los viajes, sino también la indumentaria de la selección, tienen que adquirirla ellos. Al ser esto, también, un deporte que no es profesional, es un deporte totalmente amateur, cuesta el doble, ¿no? Nosotros somos todos trabajadores, hay gente que no tenemos los recursos para eso. Así que, bueno, apelamos a, también, la buena voluntad de todos.